En asociación con Indiana Public Broadcasting, Radio Sabor Latino les trae estas noticias estatales de la semana pasada. Educadores y grupos comunitarios aprovechan conferencia para colaborar en asuntos de salud mental estudiantil y uso de sustancias. Los educadores de Indiana están explorando cómo abordar mejor la salud mental de los estudiantes cuando empiecen las clases de otoño. Una reciente conferencia sobre educación destacó la necesidad de programas de salud mental en las escuelas. La conferencia Una Juventud que Emerge Más Fuerte fue una reciente colaboración entre grupos educativos y comunitarios para difundir la concientización sobre los recursos de salud mental disponibles en las escuelas. Claire Fijian Green es una de las organizadoras de la conferencia. Ella dice que las estadísticas muestran que más del 43% de los estudiantes de último año de secundaria reportaron sentirse tristes o desesperanzados durante más de dos semanas en 2022 y que más del 16% reportaron haber hecho un plan para terminar con sus propias vidas. La superintendente de las escuelas del área de Michigan City, la doctora Bárbara Eason Watkins, dice que los problemas de salud mental afectan a casi todos en su distrito escolar. Eason Watkins añade, Ella dice que es importante utilizar programas basados en la evidencia que se centran en el apoyo a los estudiantes y las asociaciones comunitarias para ayudar a los estudiantes que luchan con su salud mental. La vivienda asequible está cada vez más fuera del alcance del inquilino promedio de Indiana. La vivienda asequible está fuera del alcance de la mayoría de los inquilinos de Indiana y el problema no hace más que empeorar, según los últimos datos de la Coalición Nacional de Vivienda de Renta Baja y Prosperidad de Indiana. El informe muestra que el salario medio necesario para permitirse un apartamento básico de dos dormitorios en Indiana es de $19 dólares por hora. Pero los inquilinos en Indiana ganan un salario promedio de $17.86 dólares por hora. Andrew Bradley, de Prosperity, Indiana, dice que la situación empeora cuando se compara Indiana con los estados vecinos. Bradley añade, Todavía estamos $0.91 por hora por detrás de todos nuestros vecinos del Medio Oeste juntos. Bradley dice que más preocupante es el hecho de que el salario promedio en la mitad de las 20 ocupaciones más comunes de Indiana no llega a los $19 dólares la hora necesarios para permitirse una vivienda. Bradley añade, Estamos hablando de cientos de miles de hushers que trabajan a tiempo completo y un número cada vez mayor de esas ocupaciones más comunes no pagan lo suficiente para vivir. El costo de un apartamento de dos dormitorios en Indiana subió un 12% en el último año, mientras que el salario medio solo aumentó un 7,5%. Indiana recibe $868 millones de dólares de financiación federal para ampliar el acceso a la banda ancha. El 26 de junio se concedieron a Indiana más de $868 millones de dólares en fondos federales para la banda ancha. Esta financiación forma parte de un esfuerzo nacional para ampliar el acceso a Internet. El Estado ya ha invertido al menos $575 millones de dólares en Internet de banda ancha desde 2018. Esa financiación formaba parte del programa Next Level Connection Broadband de la Oficina de Asuntos Comunitarios y Rurales de Indiana que concede subvenciones para ampliar el acceso a la banda ancha a usuarios desatendidos. La vicegobernadora Susan Crouch dice que los más de $868 millones de dólares en financiamiento federal ayudarán a desbloquear nuevas oportunidades para las personas en Indiana, particularmente aquellas en áreas rurales. Crouch añade, Se trata de desbloquear oportunidades económicas. Se trata de mejorar la atención sanitaria. Se trata de ofrecer oportunidades educativas a nuestros hijos. Y se trata de esa parte de calidad de vida que es tan importante para los Hoosiers. El Estado tiene 180 días para presentar su plan sobre cómo va a utilizar los fondos federales. Estas noticias fueron traídas a usted a través de una asociación de Indiana Public Broadcasting y Radio Sabor Latino, traducción proporcionada por El Puente. Volveremos la próxima semana con más noticias. Volveremos la próxima semana con más noticias.